Disfruten ese momento de bailar como si nadie nos estuviera viendo Y esa comunión con la Pachamama del Caribe Para nuestra, que dicha que en el Caribe, que en la cultura afro Haya guardado esos ritmos ancestrales que se conectan con el latido de nuestro corazón Así que esta canción para la Madre Tierra Siéntanse libres, siéntanse libres Abre los brazos, sienta la energía que te fluye desde abajo Abre los brazos, sienta la energía que te fluye desde Pachamama Dice Pachamama A ver, a ver Pachamama Pachamama Con los pies desnudos en la tierra, así es como se recibe el aura de la era Recibiendo en la cadera la potencia de la piel morena de nuestras ancestras Pachamama me abre los caminos, no me abandonaba conmigo Me protege de mis enemigos y nunca me hacen falta las amigas Madre, tierra, tierra, madre No estás incompleta sin un padre Esos ritmos son para colonizarte No eres reproductora, eres creadora De toda la existencia fecundadora Dadora de la vida, de la muerte y de las horas Del tiempo, espiral y de la hora Del atardecer y de la aurora ¿Cómo dice? Pachamama 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 Me cuidan los pasos, me abrazan los astros Tengo una estrella que me sigue el rastro Todas las cadenas que arrastro Las va arrastrando con su tacto No deja intacto ni un pedazo de piel Hacemos un pacto Si me caigo me levanto Aunque el insomnio esté lleno de espantos Aunque esté sola con mi llanto La soledad fue hecha para crecer No es de merecer, es de resolver También de saber que el camino no fue hecho para parejas Como ya dije antes, yo soy una fruta completa Mi meta está escrita en la corteza de los árboles No en los libros que empolvan a maqueles Y mientras pueda seguiré cantándole A los sublimes de la muerte de las flores ¿Cómo dice? Pachamama Cántela, cántela sin miedo Pachamama Pachamama Eso Me cuida los pasos Me abrazan los astros Tengo una estrella que me sigue el rastro Me cuida los pasos Me abrazan los astros Tengo una estrella que me sigue el rastro Pachamama Pachamama Gracias por venir Gracias Gracias por ver el video.